... Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Una vez más, una vez más. Parece que es como... bueno, lo que más se nos está resistiendo últimamente. Y sí, bueno, una pena. Hemos luchado hasta el final. Como sabéis, perdimos por shootouts. Y bueno, ahondándolo todo, esta vez tampoco pudo ser. Sí, yo creo que se está trabajando muy bien. Somos un equipo muy fuerte, como llevamos demostrando ya muchos años. Y semifinales y etcétera, bueno, pues llegamos bastante bien. Llegamos con mucha fuerza, demostrando un buen hockey. Y la verdad que, bueno, pues dimos buena imagen, pero en la final, pues bueno, no fue suficiente. Los shootouts es lo que tiene. Son ocho segundos, es un uno contra uno y es una demostración de técnica y de calidad. Entonces, es muchísima la presión, son muchísimas las ganas que tenemos por dar el campeonato, por dar la liga o la copa en este caso. Y la presión es muy grande. Estás jugándote un uno contra uno contra una de las mejores porteras de España, que está a un grandísimo nivel, que ha preparado muy bien los shootouts, como lleva demostrando toda la copa. Porque, digamos que todos los demás partidos los han ganado también los shootouts. Y la presión es muy grande. Es muy complicado. Es una demostración de táctica y de técnica muy grande. Entonces, es muy, muy difícil. Sí, sin duda. A ver, la competición de la Copa de la Reina se ha terminado y ahora ya no queda más que mirar hacia adelante. La liga tiene que ser nuestra, volveremos a estar a tope y ya pensando directamente en los partidos que nos quedan, que son los más importantes, y en plantearnos terminar líderes para volver a tener el factor campo este año y a tope por los play-offs. Sin duda, sin duda. Es lo que queremos todas y para lo que estamos luchando tan fuerte. Hombre, es un premio muy bonito, ¿no? Es un premio muy grande, que lo vamos a disfrutar muchísimo. Este año nos toca jugar en Holanda y, bueno, siempre es un placer poder jugar contra los mejores equipos de Europa y, yo diría, incluso del mundo. Y, pues, es un orgullo y, pues, eso, vamos con toda la ilusión del mundo a hacer el mejor papel que podamos. Sí, somos un grupo muy unido. La verdad que llevamos trabajando muchos años juntas. Hemos visto crecer a muchas de las niñas que están a día de hoy jugando con nosotras. Y la inmensa mayoría del grupo, pues, llevamos ya trabajando un montón, un montón de años. Entonces, como grupo unido, como grupo de casa que somos, cada éxito se valora, pues, muchísimo. Y vivir este tipo de cosas, como lo que vivimos el año pasado, cada éxito de cada año y poder jugar en Europa este año, pues, es maravilloso. Hombre, yo empecé con mucha fuerza, empecé bastante bien, empecé con bastantes ganas y muchas ganas, obviamente. Pero, bueno, la verdad que me he quedado con sensación muy, muy, muy triste de la copa, ¿no? Creo que no me ha salido una buena copa y, bueno, todo queda por mejorar, ¿no? Queda lo más importante y en este momento tengo que dar el máximo de mí. Yo creo que sí, que nos ha dado mucha experiencia y el haber disfrutado muchas finales, ¿no? Pero también, por otro lado, cada final y cada año es diferente. La gente se estudia mucho en este deporte, como me imagino que en todos, nos estudiamos mucho y no sabemos, sabemos cómo jugamos todas, ¿no? Entonces, cada final es diferente y cada final, por mucho aplomo, por mucho temperamento, por mucha tranquilidad que puedas llegar a tener incluso, hay que afrontarla y vamos con mucha ilusión, con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien y de saber que en casa somos muy fuertes y con la confianza de, bueno, ya este año, el año pasado lo conseguimos, pues este año tendremos que volver a hacerlo pero ya sabemos más o menos cuál puede ser el camino, ¿no?